Inversión inmobiliaria. Problema de práctica usando Onenote, los costos de cierre se incluyen en el préstamo. Prepárese, porque estamos subiendo las apuestas con los bienes raíces. Aquí estamos en Onenote. Si tiene acceso a Onenote, le gustaría seguirlo. Tenga en cuenta que estamos en el icono del lado izquierdo, en la pestaña Problemas de práctica en la pestaña 4250, los costos de cierre se incluyen en la pestaña de préstamo. También tenga en cuenta que, al usar una nota, eche un vistazo a la herramienta de lectura inmersiva. Nuestras presentaciones también estarán en el área de texto con el mismo nombre, el mismo número, pero con transcripciones. Transcripciones que se pueden traducir a varios idiomas diferentes y escucharse o leer en ellos. Cerrando el icono, obtuvimos nuestra información de los cálculos superiores en el escenario inferior, esta vez incorporando los costos de cierre al saldo del préstamo. Siendo esto algo que podría ser más probable que se vea en un tipo de escenario de refinanciamiento, aunque también podría verlo en un entorno de compra, dependiendo de sus circunstancias, el proceso de configuración o el aspecto puede verse un poco diferente en el sentido de que la forma en que lo estructura, para incluir los costos de cierre en el préstamo puede verse un poco diferente si se trata de un proceso de compra de vivienda. Hablaré de eso con un poco más de detalle en un segundo. Pero aquí solo queremos ver el concepto, cómo se vería el concepto y la comparación con la transferencia de los costos de cierre, o el pago por adelantado desde la perspectiva del préstamo. Así que tenemos nuestra información en la parte superior. Vamos a hacer nuestra comparación. Vamos a tener estos 275 mil dólares en la casa. No vamos a dejar nada en este momento, porque solo estamos enfocados en ese monto del préstamo. Los 275 mil los años van a ser 30 años meses, luego van a ser 30 por 12 o 360 la tasa va a ser el 4.5 que va a ser nuestra tasa. Y luego estamos pensando en los costos de cierre. Ahora, en presentaciones anteriores, cuando estás pensando en los costos de cierre, y estás tratando de comparar diferentes escenarios de préstamos, a veces es más fácil decir, oye, mira, esos costos de cierre van a ser los que van a ser. Así que voy a dejarlos fuera de la ecuación, y hacer las comparaciones sin los costos de cierre, para luego poder hacer cualquier otra comparación que pueda haber involucrado en puntos de los créditos del prestamista que podrían ser un poco más fáciles de hacer. O puede decir, está bien, si los costos de cierre se ven afectados o son diferentes de alguna manera, ya sea porque los costos de cierre son más grandes dentro de los dos escenarios que está analizando, es posible que tenga una situación en la que haya más costos en un lado, pero la tasa sea más baja, o algo así, entonces es cuando desea incorporarlos y compararlos en la tasa efectiva. O en este caso, vamos a usar los costos de cierre de diferentes maneras, ya sea pagándolos por adelantado o pagándolos en términos de transferirlos al préstamo. Así que, y voy a poner los costos de cierre aquí y agregarlos básicamente a una tasa efectiva, que es similar a un tipo de cálculo de APR, de modo que pudiéramos ver cuál sería la tasa si tuviéramos que incorporar el costo de cierre. Así que vamos a suponer que los costos de cierre son los 11.000, puedes dar una idea aproximada de cuáles son los costos de cierre en tu área en particular, dependiendo de los promedios básicos de esa área en particular. A menudo se dan estimaciones que van a ser un porcentaje del monto del préstamo, lo que puede darle una idea de cuáles serían los costos de cierre. Entonces, tuviéramos que agrupar los costos de cierre en, en esencia, una sola tasa, y este es un proceso similar al que hacemos cuando intentamos comparar dos cosas, como los datos de rendimiento. Si estás hablando de jugadores de béisbol, o si estás hablando de jugadores de baloncesto, o algo así, estás tratando de medir sus turnos al bate, o los porcentajes de tiros libres, entonces quieres el porcentaje porque podrían haber tenido diferentes turnos al bate, y ese tipo de concepto. Por lo tanto, nos gustaría agrupar esto en un número, y esa será la tasa efectiva. Vamos a llamarlo aquí, y eso se calcularía como igual a la tasa. Luego tenemos el número de periodos. El número de periodos sería de 360, el pago, que debe ser negativo, sería el cálculo del pago por debajo del 1393.38, que se calcula en base a la tasa de interés de 4.5. La coma, el valor presente, entonces, va a ser el monto del préstamo, los 275, pero luego, el giro aquí, vamos a restar los 11.000, el valor presente que representa, en esencia, el flujo de efectivo por adelantado. Estás recibiendo los 275.000, no los estás recibiendo en efectivo, pero puedes imaginar recibirlos y luego pagarlos al vendedor por la casa, y luego estás pagando por adelantado los 11.000, así que esa va a ser la diferencia entre los dos. Es el flujo de salida neto en el flujo de entrada neto por adelantado, ¿verdad? Los 275 menos los 11.000 tomando todo eso, que sería una tasa mensual, multiplicándolo por 12 nos da la tasa efectiva del 4.852% de vez en cuando y luego el escenario 2, estamos tratando de decir, ¿qué pasaría si tomáramos estos costos de cierre y en lugar de pagarlos por adelantado, los incluyéramos en el monto del préstamo, aumentando el monto del préstamo? Esto es diferente a un prestamista. Crédito. Y podrías pensar en hacer comparaciones entre estas dos opciones, es decir, el prestamista. Crédito significa que obtienes el crédito del prestamista, que luego vas a devolver en forma de una tasa de interés aumentada y, por lo tanto, vas a pagar una tasa más alta sobre el saldo original del préstamo, que en este caso sería el 275 que el prestamista devuelve el dinero. Y probablemente más que eso, en interés. En este caso, estamos transfiriendo los 11.000 al préstamo. Así que ahora tenemos la tabla de amortización comenzando con un saldo de préstamo más alto. Ahora, de nuevo, si estás viendo un proceso de compra, logísticamente, esto podría verse un poco diferente, porque si estás pensando en el proceso de compra y tratando de decir, me gustaría que los 11.000 se incluyan en el préstamo. Luego, desde el punto de vista logístico, ¿cómo funcionaría eso? ¿O por qué harías eso? Tenga en cuenta que es posible que desee hacer eso, por supuesto, para tratar de cerrar el trato, y necesita el flujo de efectivo por adelantado para hacer las cosas. Una opción sobre el costo de cierre es, o debería decir, hacer que el vendedor se haga cargo de los costos de cierre. Sin embargo, si se trata de un mercado de vendedores, es probable que el vendedor no quiera asumir los costos de cierre, y será menos probable que pueda hacer las cosas si tiene poco flujo de efectivo. Y, por lo tanto, otro tipo de configuración que podrías considerar es decir, vamos a acordar el precio, como si el comprador fuera a asumir los costos de cierre, y el precio acordado en el 275.000 y luego decir, está bien, una vez que establezcamos el precio allí mismo, me gustaría hacer un pequeño ajuste. Si le parece bien, voy a cambiar la oferta, posiblemente a 275 más por el monto de los costos de cierre, a 286.000 a cambio de que usted, el vendedor, asuma los costos de cierre. Entonces, si hicieras algo así, parecería que la venta de la casa se produjo por 286.000, y luego el vendedor asumió los costos de cierre. Pero lo que realmente sucedió es que básicamente cerraste en el 275, y luego llegaste a un acuerdo para aumentarlo por lo que crees que serán los costos de cierre. En este caso, vamos a decir 11.000 a los 286.000 a cambio de que el vendedor básicamente asuma, o asuma los costos de cierre. Así que, en realidad, lo que sucedió es que básicamente habrías asumido los costos de cierre, en esencia, los habrías inscrito en el préstamo. Así que ese va a ser el escenario general. Eso puede ser un poco confuso si haces algo así. Para hacer las comparaciones, debido a la diferencia en la forma en que el préstamo podría estar estructurado, con lo que realmente está sucediendo aquí. Lo que significa que lo que realmente sucedió es que obtuvo el precio de la casa en 275, y luego lo aumentó para cubrir los costos de cierre. Así es como lo analizaremos. Por supuesto, querrá tener en cuenta las implicaciones fiscales o de intereses y demás si también hiciera algo así. Pero ahora vamos a verlo desde el punto de vista del préstamo, como si los 11.000 se hubieran incluido en el préstamo. Así que ahora tienes el préstamo más los 11.000 que no pusimos un pago inicial solo para que pudiéramos, podemos ver solo el monto del préstamo. Así que ahora el monto del préstamo está en realidad en los 286.000, todavía va a ser un préstamo a 30 años. 360, la tasa que vamos a mantener en el 4.5%, y luego tenemos estos costos de cierre abajo. Los costos de cierre aún se están pagando. Y de nuevo, en esencia, aunque logísticamente, aunque en préstamo, podría parecer que el vendedor lo está recogiendo. ¿De verdad todavía lo recogiste, verdad? El prestatario. Es decir, el prestatario, o el comprador, en esencia, lo recogió. Así que todavía estás pagando los costos de cierre. Puedes pensarlo de esta manera. Obtuviste 286.000 del prestamista, y luego pagaste 275.000 por la compra de la casa, y pagaste los 11.000 básicamente por los costos de cierre. Así que esa sería la idea. Entonces, miramos la tasa efectiva, entonces vamos a decir que la tasa es igual a la tasa. El número de puntos va a ser la coma 360. El pago va a ser de ese 1.499.144, 9.12 que es más alto que el 1.393, debido a que ahora tenemos un monto de préstamo mayor o mayor por los costos de cierre. Y luego coma, obtuvimos el valor presente, que sería el valor presente del préstamo, que ahora es el 286.000, que es la cantidad de dinero que obtuvimos, pero menos el costo de cierre, lo que nos lleva de vuelta a los 275.000, ¿verdad? Así que conseguimos el dinero de los 280.600, pero tuvimos que devolver los 11.000 gastos de cierre. En esencia, de nuevo, logísticamente, o la forma en que está configurado, puede parecer un poco diferente, así, como si el vendedor lo recogiera, pero en realidad, puedes pensar en ello como si ahora recibieras 286, pero tuvieras que pagar los 11.000. En esencia, costos de cierre. Así que eso nos da una TEI de 4.838, que está bastante cerca de la TEI de 4.852, o tasa efectiva. Lo llamaremos la tasa efectiva entre estas dos comparaciones. Entonces podríamos hacer nuestro tipo de análisis. A continuación, podemos ver la diferencia en las tablas de amortización. Ahora tenemos la diferencia en la tabla. Esta vez, los saldos iniciales de los préstamos son diferentes. Tenemos el 275, en el saldo inicial, que es el monto del préstamo. El segundo no ha aumentado en el monto del préstamo. Esta vez, siendo esto diferente a lo que hemos visto con algunos de nuestros otros ajustes, como el crédito del prestamista, donde no tienes el cambio en el monto del préstamo, en realidad aumentamos el monto del préstamo en este punto que, debido a que incorporamos el costo de los préstamos, aumentó el monto del pago. Así que el intercambio aquí sería que, ya sabes, obtuvimos el flujo de efectivo por adelantado, lo que nos permitió hacer las cosas, cerrar el trato y a cambio de ese aumento en el monto del préstamo, que, por supuesto, aumentará los montos de pago y resultará en que tengamos que pagar intereses sobre el monto de los costos de cierre a medida que se establezcan en el préstamo. Así que podemos echar un vistazo rápido a cuál sería la diferencia, a lo largo de la vida del préstamo. Podríamos decir, muy bien, bueno, eso significa que, si simplemente calcular a los pagos que son antes de 139, 3.38 por 360, obtuvimos pagos totales de 501, 618, si restamos el monto del préstamo a 75 mil tenemos el interés de 2 a 6, 618, a lo largo de la vida, a lo largo de los 30 años, aquí tenemos el 144 9.12 veces. 360 sería 521, 683, 83, así que podríamos ver esa comparación. Obviamente, estaríamos pagando más si tuviéramos el saldo de préstamo más alto en el escenario 2. Ahora tenemos el tipo de diferencias de tiempo similares que hemos visto en el pasado. Porque en el segundo escenario, básicamente tenemos los 11.000 por adelantado. Obtuvimos 11.000 más, en esencia, del dinero que básicamente usamos para pagar los costos de cierre. Entonces, cuando observamos nuestras diferencias de tiempo, cuanto más tiempo esté pendiente el préstamo, es más probable que el banco sea beneficioso, lo que significa que es beneficioso para nosotros desde el principio, y luego, a medida que pasa el periodo de tiempo, ese beneficio se eliminará en algún momento. Y queremos buscar básicamente ese punto de equilibrio en el momento en que eso vuelva a suceder. Sin embargo, la razón por la que harías esto, sin embargo, sería que querrías el flujo de efectivo para hacer las cosas y, por lo tanto, tendrías que sopesar los pros y los contras, o el análisis de costo beneficio del costo de hacer eso, que son los montos más altos de los pagos, y los intereses sobre los costos de cierre en comparación con los beneficios de básicamente hacer el trato. Así que obtuvimos nuestras dos tablas de amortización, pudimos ver cómo las dos se amortizarían básicamente durante el marco de tiempo de 30 años, ambas resultando en cero abajo, en la parte inferior. Podemos buscar un tipo de análisis de equilibrio, primero comenzando con uno que no tenga en cuenta, realmente el tiempo, valor del dinero, o, como el saldo final del préstamo, ¿verdad? Pero tenga una idea de dónde estaría ese tipo de punto de equilibrio. Y podríamos decir que los costos iniciales en un escenario son 11.000, por lo que tenemos esa diferencia de, en esencia, los 11.000, por lo que la diferencia en los pagos entonces va a ser, si transfieres los pagos en su 1.449, por lo que van a ser más altos porque tenías ese saldo de préstamo más alto, en comparación con los pagos si no se transfieren, porque básicamente les pagaste por adelantado. Eso entonces tiene el 1.393 la diferencia, entre los dos alrededor de 55.74, así que si calculamos esto es 1.449 menos 1.393, alrededor de 56 más o menos. Si luego tomamos los 11.000 divididos por los 55.74, obtenemos unos 179 meses. Y luego, si tomamos eso y lo dividimos por 12. Dividido por 12, obtenemos alrededor de 16. Entonces, estabas pensando, ¿qué vas a hacer dentro de este marco de tiempo? Esto podría ser posiblemente más beneficioso si pudieras vender la casa, o algo así, vender la propiedad antes de eso, ese punto de ruptura, y luego, después de ese punto de ruptura, pensarías lo que sería, el punto en el que pagarías más por ello, después de ese momento. Así que si observamos que esto es un poco confuso en la forma en que está configurado, porque en algunos de nuestros diferentes escenarios, o algunos de nuestros otros escenarios, pudimos mantener una de las dos opciones constantes, es decir, si tuvieras la tasa de 4.5 aquí, y pudieras mantener la tasa efectiva más o menos igual, entonces esperaríamos que la tasa de 4.5 sea básicamente la misma en todo el préstamo y aquí, ya sabes, tenemos la tasa de 4.5, y luego la tasa efectiva va a ser diferente. Así que es posible que puedas estructurar un escenario como este, donde la única diferencia, como los 11.000, lo que podría hacer que sea un poco más fácil encontrar ese punto de equilibrio. Pero cuando la tasa efectiva es diferente para ambos, la razón por la que la tasa efectiva es diferente a la tasa real que se va a utilizar para amortizar el préstamo. Porque hay algo más ahí dentro, y eso va como resultado esa diferencia de tiempo con las diferencias en el pago, así que ahora tenemos que buscar el punto en el que la tasa interna de retorno sería básicamente igual. Ahora tenga en cuenta que este tiene tasas efectivas bastante cercanas entre los dos, aunque la segunda opción aún tendría un monto de pago mayor. Entonces, debido al hecho de que tiene el saldo de préstamo más grande, echemos un vistazo a nuestros cálculos de TIR. Y básicamente queremos probar estas tasas efectivas primero, y luego echaremos un vistazo a ese punto de equilibrio. Entonces, los cálculos de la TIR, lo que vamos a hacer es mirar el flujo de caja. Entonces, para la primera opción, tenemos el 264. Aquí es donde se vuelve un poco confuso, porque el 264, ¿de dónde viene eso? Bueno, en esta primera opción, tomamos los 275 que obtuvimos y que luego pagamos por la casa, menos los 11.000 que también salieron en el primer período, porque tuvimos que pagar eso por los costos de cierre. Eso nos va a dar nuestros dos, nuestros 264.000 y luego el segundo, tenemos los 7, 275.000, ¿de dónde viene eso? Bueno, los 270.500 fue la primera cantidad que acordamos antes de aumentarla para incluir básicamente los costos de cierre a 286, así que en realidad obtuvimos 286, pero realmente lo que sucedió es que pagamos por la casa a 275 de ella, y luego pagamos los 11.000 de ella. Así que el 286 menos el 11 nos lleva de vuelta a 275, que es donde se produce el flujo de caja. Al frente. Luego tenemos nuestros pagos que salen entre estos, estos dos escenarios para los diferentes montos de pago. Si calculamos todo el camino hasta el fondo aquí, sumamos los flujos de efectivo. Tenemos la suma de los flujos de caja, que son 237.618, menos los 246.683, tenemos una diferencia de 9.064 y luego tenemos la TIR, que es básicamente la TIR de toda esta columna, y luego 12 para obtener la tasa anual. Y eso se traduce en el 4852 y el 4838, que deberían ser los mismos que nuestros tipos efectivos que calculamos arriba. Aquí mismo tenemos el 4.852 y el 4.838, así que de nuevo, son bastante similares. Aunque, a pesar de que tenemos una diferencia sustancial en el flujo de caja, y eso se debe en parte a las diferencias de tiempo que están involucradas, recuerde que esos 11.000 se pagan por adelantado. Si algo se paga por adelantado, entonces es mucho, vale mucho más en valor de dinero que si se distribuye en un período de tiempo de 30 años. Por lo tanto, aunque los montos totales en dólares serían diferentes cuando se toma para considerar el tiempo, el valor del dinero, es posible que tenga un Ya sabes, una tasa interna de retorno similar, o básicamente una tasa, así que lo siguiente que podríamos echar un vistazo es tratar de decir, está bien, bueno, ¿qué pasa si busco ese punto de equilibrio? Así que el punto de equilibrio, el mismo escenario entre los dos, los mismos puntos de partida, pero ahora vamos a detenerlo en dijimos que el punto de equilibrio fue en el marco de tiempo de 197. Por lo tanto, si nos detenemos en 197 pagos, también tendremos que recoger el saldo final del préstamo. Entonces, vuelvo aquí a mi mesa de amortización y digo, está bien, detuvimos este primer en 197, que es justo ahí que vamos a decir, entonces tendríamos que pagar el último préstamo. La cantidad de flujo de caja que sale sería 191.696.898, más tendríamos que pagar esta última cantidad. 1393. Ahí es donde obtenemos esa última salida de los 170.091, para cerrar el préstamo. Y así agregaríamos eso a nuestro flujo final aquí. Entonces, si lo sumamos, obtenemos el 181.95 y la TIR, la tasa a la que esta serie de pagos sería 0, sale en 4.914. Entonces, si hacemos el mismo cálculo para el segundo elemento aquí, para la segunda opción, estamos buscando el pago 197 nuevamente. 197. El pago de la segunda tabla de amortización está justo ahí. Entonces yo diría, bien, ahora que tenemos este saldo del préstamo, tendríamos que pagar 176.486, más los 1.449, entonces tendríamos esa salida al final, la salida de 177.935. Así que obtenemos el 177.935 el total sale a 186.963 y luego si tomamos la TIR, la tasa interna de retorno, que es la tasa a la que esta serie de pagos sería 0, llegamos a 4.898. Muy cerca. Nótese que estos dos, ninguno de ellos, representan nuestra tasa efectiva per se, porque, de nuevo, tenemos esa diferencia en el flujo. Así que tenemos que buscar básicamente el punto en el que estas dos tasas serían iguales, que en esencia sería nuestro punto de equilibrio, teniendo en cuenta el valor del tiempo. De dinero. Tenga en cuenta que el flujo de caja sigue siendo algo diferente aquí. Si tomo la diferencia en el flujo de caja, estamos en el 6.968, y de nuevo, eso es importante debido al valor temporal del dinero. Si buscas solo el punto en el que tu flujo de efectivo es el mismo, entonces podría ser un tipo diferente de punto. Porque si tienes una diferencia significativa en el flujo de efectivo por adelantado, como los 11.000 por adelantado frente a los 11.000 que se distribuyen a lo largo de la vida del préstamo, desde el punto de vista del valor del dinero en el tiempo, aún podríamos tener una diferencia significativa en el valor del dólar. Es por eso que esta TIR y el flujo de caja podrían ser un poco diferentes. Puedes. Podrías resolverlo de ambas maneras, si quisieras, ¿verdad? Podrías averiguar dónde sería el flujo de caja lo más igualitario posible. Y se podría averiguar dónde está la TIR, que normalmente se pensaría que es más precisa debido a, porque hay que tener en cuenta el tiempo, el valor del dinero, los 11.000 que se elevan por adelantado, que valen mucho más que los 11.000 que se distribuyen en los 360 períodos. Así que.